hola bienvenidos al podcast la guardería emprende y aprende con bilingual charter training en este podcast recibirás herramientas información tips y experiencias que te ayudarán a mejorar la educación y convertirte en un modelo a seguir para las futuras generaciones hoy queremos contarles la historia de una verdadera real life influencer bienvenidos bueno y hoy estamos con wanda pérez proveedora de cuidado infantil de la ciudad de nueva york wanda es emprendedora y educadora tiene experiencia por más de 10 años trabajando en sus dos programas de cuidado infantil en queens y bienvenida wanda al podcast la guardería cómo estás bien gracias 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 por invitarme bien bien qué chévere que estés acá que vas a acompañar tenemos algunas preguntas para hacerte y queremos comenzar en por qué escogiste trabajar en la educación temprana bueno es algo que como que está en mí algo que me gusta hacer amo los niños y también tengo tres hijos cuando comencé mi país con con trabajando en la escuela con niños y estudiaba educación infantil psicología y luego vine a este país con tres niños también vi la necesidad de de hacer algo que me permitiera trabajar y tener a mis niños cerca de mí poder cuidarlo y también ofrecerle ese mismo servicio a otros padres con la misma necesidad pero es algo que yo amo y me gusta que bien qué chévere que te gusta y porque si no no estarías aquí con durante tanto tiempo así exactamente en bueno cuéntanos cuál ha sido tu mayor desafío en el cuidado de niños bueno para cuando comencé aquí a trabajar con el cuidado de niños mi mayor reto fue y desafío por mi idioma inglés no sabía inglés entonces donde vivo en queens que white son y bayside pues ahí todo el mundo solamente es inglés muy poco hispano si era algo muy fueron muy difícil para mí a veces lo veía imposible me decepcionaba y decía esto no es para mí no conseguía muchos clientes porque no podía explicarle lo que yo ofrecía más a lleno pero seguí con el trabajo decidí estudiar inglés me puse en un curso de inglés rápido aprendí lo básico y eso me ha servido hasta ahora para seguir trabajando ese ha sido mi mayor reto que me ha dado un poco de frustración medio sí 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 pero bueno ya 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 aprendiste sí aprendí lo suficiente me falta todavía pero voy a ser suficiente por ahora qué bien eso 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 es esto eso es lo que hace una mente emprendedora o sea no quedarse sino seguir seguir sí claro gracias bien que puede que ofreces tú que ofrece tu programa que no ofrecen los demás programas ok yo cuando comencé a pensar para tener un de ikea visité muchos programas para ver cómo funcionaban que ofrecían cómo eran las instalaciones creo que ofrecemos los mismos todo con diferente calidad yo pienso que para mi programa siempre me he esforzado para que tenga un servicio de calidad para los padres y flexibilidad en el horario y hasta a veces con los pagos muchas veces viene un padre y me dice no te puedo pagar la tarifa que tú tienes y yo trato de ponerme en su lugar y le acomodo como pueda hasta donde no me perjudique pero para mí la excelencia en el cuidado que ofrecemos a los niños y amor con que los tratamos y lo cuidamos aunque bien en algo que tú hayas aprendido de un niño y te haya impactado que se llama julián era un niño muy muy especial para mí porque cuando él llegó a mí su mamá llegó muy preocupada llorando y me decía yo no estoy preparada para dejarlo una guardería pero me han hablado muy bien de usted y yo lo voy a dejar en sus manos el niño no comía había que agarrarle las dos manos como si se tuviera forzándolo para ponerle el tetera en la boca pero yo lo hacía me molestaba pero yo decía que era por su bien porque como un niño va a estar todo el día sin tomar ni siquiera la tetera eso era para mí algo que me me mortificaba y ella me encargó su hijo entonces tanto tanto luché con él forzándolo que ya está aprendió a comer como a los seis meses ya comía solo y su mamá no lo creía yo le mandaba vídeos y le decía cómo él estaba progresando y ya julián ahora mismo tiene cinco años ya no está en mi perdería pero su mamá tiene que traérmelo siempre porque él siempre pregunta por mí y me manda fotos y se se va de vacaciones me llama donde está y para mí ese niño me marcó mucho y creo que me siento orgullosa porque sé que hizo un buen buen trabajo con él claro de perseverancia a los cuantos a los cuantos años llegó él él llegó a los tres meses aquí al de ikea y bueno ahí vemos un ejemplo de verdad de de aprender de los niños no siempre hay algo por aprender sí bueno y para terminar te gustaría enviar como un mensaje a aquellas personas que quisieran influenciar la vida de los niños ya sean sus programas abriendo su propio programa o donde ellas trabajan y aún no se han decidido o que quieren trabajar pero y aún no se han decidido si yo pienso que cuando uno quiere lograr algo no hay obstáculo siempre hay que ser perseverante yo le encomiendo a esas personas que quieren hacerlo y no se atreven es un trabajo muy bonito y siento y pienso que todavía hacen falta muchas proveedoras que estén dispuestas a dar el servicio a los padres a familias que lo necesitan y a brindarle amor y cariño a esos niños que van a vienen donde nosotros para un cuidado pero también necesitan esa parte afectiva de nosotros a la proveedora porque no están con sus padres por más de diez y once horas al día y yo le exhorto le exhorto que sí que que se arriesguen y hagan su negocio y lo es un trabajo bonito pero también tiene que gustarle porque es mucha responsabilidad llenarse de paciencia hay muchos tipos de personas muchos tipos de niños no todos no todos sonríen y juegan muchos que pasan el día gritando otros llegan que no quieren comer como el ejemplo de Julián un papá que que te ama y te agradece lo que tú haces por su hijo pero otros no pero sí le exhorto que lo hagan porque es muy lindo el trabajo y yo sé que se necesitan muchas proveedoras en la ciudad de Nueva York que brinden el servicio así es así es ahorita sí necesitamos esas educadoras proveedoras con esas ganas de trabajar y de poder influenciar así como tú una educadora que influencia la generación sí gracias bueno Wanda gracias por el espacio que tuviste para con nosotros para con la guardería te deseamos lo mejor en este 2022 y en tus programas con tus con tus niños y seguirás en esto gracias Yuli gracias gracias